Problema 22. Un ovillo de cuerda tenía 100 metros de nuevo, recién comprado. Empezamos a cortar cuerda. Hemos cortado dos trozos de 14 metros cada uno y otro de 11 metros. ¿Cuántos quedan? Hay varias formas de hacerlo. Podemos calcular lo que hemos cortado, que en total son tres trozos. Un trozo de 14, otro trozo de 14 y un trozo de 11. Si sumamos todo lo que hemos cortado, sería 4 y 4, 8 y 1, 9, 1 y 1, 2 y 1, 3. 39 hemos cortado. También se podría haber hecho así. Decir, oye, hemos cortado dos veces 14. Pues dos veces 14 son 2 por 14. Que será 2 por 4, 8. 2 por 1 es 2, 28. Más, añadimos aquí el otro trocito, o el otro trozo, de 11 metros. Tenemos 1 y 8, 9, 1 y 2, 3. Si te das cuenta, de las dos formas salen que hemos cortado 39 metros. No necesitas hacer las dos. Con una que elijas de las dos ya es suficiente. Y ahora, ¿qué hemos hecho con estos trozos? Quitarlos, sacarlos, sustraerlos del ovillo. Si el ovillo tenía 100 y hemos sacado, hemos quitado 39, la diferencia es los que quedarán todavía enrolladitos en el ovillo. Que son de 9 y 10, 1, 1 y 3, 4, 4 a 10, 6. Papi, todavía quedan 61 metros. Respuesta, quedan 61 metros.